El pasado 9 y 10 de noviembre, en la histórica ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, tuvo lugar la 37ª Conferencia de Bancos Centrales e Instituciones Oficiales, bajo el desafiante título, Navegando una Era Exponencial. Este evento congregó a destacados exponentes de renombre internacional. Durante dos días, líderes de pensamiento como Alastair Newton de Alaban Business Advisory, Ben Steiner de la Universidad de Colombia, Steve Suárez de HorizonX Consulting y Gorky Urquieta de Novermeck Berman se sumergieron en discusiones cruciales como la macroeconomía global, geopolítica, inteligencia artificial, computación cuántica, entre otros temas de relevancia mundial. Esta conferencia representó un espacio de diálogo técnico de altísimo nivel, donde el FLAG reafirmó su compromiso continuo de fomentar encuentros que impulsan el intercambio de ideas y la exploración de horizontes innovadores en el ámbito financiero. Una vez más, el FLAG sigue siendo un referente clave para el análisis y la proyección de los desafíos que moldean nuestra realidad económica global.